¡Qué hongo! ¡Qué pasión! ¡Qué onda con la panterita! ¡Dobre! ¿Qué onda perro? Véngase, véngase, véngase ¡Suéltame el micro! ¡Déjale el micro! ¡Venga, venga! Ahí aplica el paso del carrito ¡Hola, hola al revés! ¡Hola al revés! ¡Al revés! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué tienes? ¡Qué, güey! ¡Estamos bailando, chido! Yo lo sé, pero... ¡Estamos chupando a gusto! ¡Estás abusando! ¡Más de lejos! ¡Por eso, güey! ¿Tú qué te metes, güey? No, no, pues discúlpame. Yo cuando te molesto, cuando andas con Oscarín. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde voy de acá, güey? Luego, luego vas con las muchachas. ¿Y luego qué, güey? Luego, ¿qué? A ver, a ver, a Adrián, hazle igual el pasito. Ándale, sí, que pase, Adrián, aquí se me pide de cumpleaños. Y ahora sí te haces el pasito a baile igual. Ándale, ándale. Adrián, sí sabe bailar. Y ahí va, vean. Sobre, sobre. Volteate. Volteate, a ver. Sobre, sobre. Dale, dale, André. ¡Uuuh! ¡No lo mismo, güey! ¡No lo mismo, güey! ¡No siento igual, güey! ¡No lo mismo! ¡No lo mismo!